Bueno y aquí estamos con la doctora Isa, vamos a ir de lleno con todas las preguntas que en este consultorio ginecológico vamos a empezar rápidamente. ¿Cómo le va Karina? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Miriam de Neuquén dice, ¿quiere saber si porque su vagina está muy seca ya probé con varios jabones para higienizar pero no tengo resultados? Bueno, no hay que estar higienizando la vulva y la vagina con jabones, recordemos que lo que sugerimos es jabón neutro o jabón blanco de lavar la ropa o agua sola y la sequedad probablemente tenga que ver con cuestiones hormonales o si nos estamos refiriendo a la sequedad durante la relación sexual, tiene más que ver por ahí con una cuestión de tiempo, de darle más tiempo a la excitación. De líbido. Exactamente, a que la vagina lubrique, recordemos que la lubricación vaginal tiene que ver con la excitación que tenga la mujer, entonces cuanto más tiempo podamos prolongar todo el juego sexual previo, más lubricada va a estar esa vagina. A ver entonces, por un lado, si no responde a un tema de edad donde puede estar menopáusica y esto puede afectarla porque el cambio hormonal puede traer esto como una de las consecuencias, la otra situación podría ser esta. Exactamente, no tenemos la edad, ¿verdad? No, no tenemos. Bueno, Miriam, si querés agregarnos eso, con gusto. Porque como vos bien dijiste, también tenemos que si estamos en la edad menopáusica, esto tiene que ver con una cuestión hormonal. ¿Puede tratarse también? Puede tratarse a través de terapia de reemplazo hormonal cuando está indicada médicamente, recordemos que no a todas las mujeres se les va a ofrecer una terapia hormonal de reemplazo, pero en aquellas situaciones donde la calidad de vida se vea muy afectada y no haya una contraindicación para indicar hormonas, sí se puede utilizar. ¿Hay lubricantes femeninos? Exactamente, y si no recurriendo a los lubricantes femeninos que recordemos que se utilizan para el momento de la relación sexual. Perfecto. Y no es que uno va, digamos, diariamente colocándose lubricante. Muy bien. Vanessa de Lanús dice que tiene la progesterona baja 1,74 pone. Estoy buscando un bebé, ¿esto es un impedimento para quedar embarazada? La progesterona es la hormona que tiene lugar en la segunda fase del ciclo menstrual, después de que se produce la ovulación. Entonces, si tenemos una progesterona baja, muy probablemente estemos ante una alteración en la ovulación, que es lo que habría que corregir. Ah, muy bien. Es decir, tratar de que esté, digamos, el ciclo bifásico, que es como se llama, la primera parte tenemos los estrógenos, la segunda parte la progesterona y en el medio la ovulación. Entonces, si no hay una ovulación correcta, probablemente no tengamos un buen desarrollo de esta progesterona que necesitamos en la segunda fase del ciclo. Vanessa, es un buen dato esto, para hacer nuevamente la consulta con tu ginecólogo y darle o por lo menos comentar y hablar al respecto, porque por ahí podés adelantarte en vez de por ahí seguir esperando con una expectativa que por ahí no se produce solamente por esta situación. Se puede controlar médicamente la ovulación y se resuelve el problema. Perfecto. Patricia tiene 37 años, fue a hacer un control para quedar embarazada y encontraron dos miomas subcerosos, uno de 41 milímetros y otro de 26 milímetros. Le dijeron que no afectaría el embarazo. Quiere saber si es así. Sí, recordemos que los miomas subcerosos eran los que estaban en la parte más externa con crecimiento hacia afuera del útero. Entonces, no son los que van a traer más síntomas que lo que pasaba con los mucosos y con los intramurales, que el síntoma principal son los sangrados abundantes durante las menstruaciones. Entonces, en este caso, al tener un crecimiento hacia afuera, sí es cierto que no van a tener tanta sintomatología y hoy uno con la ecografía puede ver perfectamente dónde están ubicados para tratar de prever, en caso de que la mujer se embarace, si puede haber algún tipo de complicación o no. Muy bien. Porque recordemos que los miomas responden a los estímulos hormonales y durante el embarazo va a haber mayor estímulo hormonal, entonces uno puede prever que pueda haber un crecimiento de ellos. Bueno, Evita dice, ¿cuánto tiempo se puede esperar para una operación de prolapso, Karina? Bueno, las cirugías de prolapso se plantean cuando realmente hay síntomas. El prolapso es el descenso de los genitales internos, digamos, asomando por vagina, incluso hay veces en que salen completamente. Cuando hablamos de genitales internos son el cuello del útero y el útero, que en el arrastre también arrastran vagina y pueden arrastrar la pared posterior de la vejiga o la pared anterior del recto. Por eso, uno de los síntomas más importantes es o las incontinencias de orina, que obviamente afectan mucho la calidad de vida de una mujer, o cuando tenemos un descenso completo, se producen úlceras de decúbito, es una sensación de peso, hay algo en la vagina que me está molestando. Claro, me imagino, por supuesto. Tienen tres grados, digamos, grado uno es cuando uno le hace hacer un esfuerzo en la zona baja a la mujer, cuando asoma, no llega ni a asomar, que uno lo ve en el control ginecológico, que uno ve que está llegando a asomar por el orificio vaginal, grado dos cuando ya lo tenemos en el orificio y grado tres cuando ya sobresale. O sea, que el tiempo que se puede esperar es de acuerdo a la indicación médica. Exactamente, y va a depender de cómo esa mujer, digamos, se encuentre frente a los síntomas que decíamos, el cardinal es la incontinencia de orina, entonces cuando uno plantea realmente que va a haber un beneficio al hacer algún tipo de cirugía, porque se corrige el ángulo de la vejiga con la uretra, la verdad que estar esperando... Karina, a mí me impresiona, porque muchas veces estas preguntas están vinculadas al miedo que por ahí podemos tener a someternos a una intervención quirúrgica, y entonces hay una tendencia como a dilatar determinadas circunstancias y preferimos aguantar las consecuencias antes de la operación. Y esto creo que es un error conceptual, porque uno debiera de poder confiar en el especialista que le va a indicar que efectivamente esa operación debe realizarse, porque va a mejorar su calidad de vida notablemente, y que no tiene ningún sentido seguir padeciendo una circunstancia que puede ser modificada. Sobre todo cuando son cirugías donde no es una urgencia, como puede ser un apendicitis donde no se discute. En este tipo de intervenciones es esto, uno lo puede planificar, lo puede programar y realmente va a mejorar muchísimo, digamos, el futuro, ¿no? Irene, después de un vaciamiento de útero y ovarios, ¿cuáles son los cuidados que se tienen que tener? Ella tiene 40 años. Bueno, este tipo de cirugías donde lo que se extirpan son los dos ovarios, las trompas y el útero, se llama anexo-histerectomía total. En una mujer de 40 años, al no tener los ovarios, lo que hay que planear o programar es una terapia hormonal de reemplazo. ¿Por qué? Porque estaría como con una menopausia temprana quirúrgica, no sería una menopausia, digamos, natural. Entonces, ¿necesariamente la tiene que tener o se puede evaluar de acuerdo a sus circunstancias si debe o no tener una terapia de reemplazo hormonal? En general estamos pensando que si la mujer tiene 40 años y una menopausia natural sería los 50, son 10 años donde ese cuerpo está sometido a la ausencia de los estrógenos. La ausencia de los estrógenos que va a ocasionar osteoporosis, sequedad en la vagina, baja de libido. Aumentar los factores de riesgo también en otras enfermedades. Exactamente. Entonces, sería dar la oportunidad, digamos, de suplantar lo que sus ovarios ya no están produciendo porque no están. Ahora, si le dejaron un ovario, que a veces pasa, en ese caso el ovario que quedó es el que va a seguir produciendo las hormonas. Esto es algo que se está utilizando en los últimos años. Antes, ¿no? Se sacaba todo y ahora se está justamente tendiendo a preservar, aunque sea un ovario, para evitar esta situación. Exactamente. Si la mujer es una mujer joven, como es este caso, y también va a depender de la razón por la cual están haciendo este tipo de cirugía. Cuando queda un ovario, que es importante que la mujer lo sepa, hay que seguir controlando ese ovario, ¿sí? A través de ecografías que se piden periódicamente, entonces ese ovario hay que seguir controlándolo. Graciela, si tenés prótesis mamarias, ¿te podés hacer una mamografía igual? Perfectamente. Sí, hay como una fantasía de que con lo que comprime la mamografía puede haber una explosión de la prótesis. Esto no es así, es puramente fantasía. Lo que sí se utiliza es una técnica que se llama Eclut, que lo que hace es propulsar la prótesis hacia atrás para tratar de tomar todo el tejido mamario, que obviamente queda hacia adelante, y esto tiene que ver cuando las prótesis se colocan detrás de la glándula y delante del músculo. Ah, y delante del músculo. Cuando la prótesis está atrás del músculo, no hay ningún tipo de problema. Y sí es importante que, si bien hoy todos los cirujanos plásticos la solicitan, es hacer una mamografía antes de someterse a cualquier tipo de cirugía mamaria. Esto es importantísimo. No todo lo va a hacer. Bueno, yo... La recomendación es esa. O sea, que si tu cirujano plástico no te la solicita, hace la voz. Porque esto, lo que dice Karina, parece que es un detalle, porque uno en ese momento está pensando en otra cosa, y efectivamente el poder de voz tener un diagnóstico previo de tranquilidad antes de que te pongan las prótesis mamarias es muy importante. Rosalía tiene 64 años y a veces le sangra el pezón. ¿Qué es lo que debe hacer? Hacer la consulta inmediata, ¿sí? Ya sea con el ginecólogo o con el mastólogo, que es el especialista en mamas, pero la consulta frente a un sagrado por pezón hay que hacerla. Obviamente acá tendremos que ver si es una sola mama la que está sangrando, si son las dos, si sangra por un solo poro o sangran por varios poros, y si el sangrado se acompaña de algún otro síntoma, ¿sí? Dolor, la presencia de un nódulo, un cambio en la coloración de la piel o en la textura de la piel, un ganglio en la axila que esté inflamado, es decir, se van a evaluar otras cosas. Pero el sangrado por pezón implica inmediatez en la consulta. Muy bien, Teresa, a la mamografía le salió una asimetría benigna, ¿cada cuánto la tiene que controlar? ¿Si se puede hacer maligna con el tiempo? Las asimetrías en realidad son diferencias en la estructura del tejido glandular mamario cuando comparamos una mama con la otra, ¿sí? Recordemos que siempre vamos a comparar mama derecha con mama izquierda y en las dos incidencias que son las dos imágenes que tenemos, que una es cráneo caudal y la otra es lateral. Entonces cuando miramos las dos mamas y las dos incidencias, vamos a ver que hay una diferencia en una y la otra. Eso se llama asimetría. ¿Qué es lo que hacemos con una asimetría? A veces solicitamos un estudio complementario que es una mamografía con compresión focalizada para ver si al comprimir un poco más cuando se hace la mamografía, esa imagen desaparece. Y si no, se controlará en tiempo prudencial y oportuno para ver cómo va evolucionando con el tiempo. Bueno, nosotros deberíamos hacer 3, 4 programas seguidos solo con Karina porque la cantidad de consultas es enorme. Obviamente vamos a destinar el último bloque para ir respondiendo todas las dudas que quedaron pendientes. Ahora tenemos que hacer la pausa. Tengo que decirles que vamos a hablar también de otro tema muy importante y nos vamos a focalizar también en el cuidado de la mujer porque los últimos estudios indican que la mujer también tiene enormes factores de riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. En un ratito hablaremos de eso, así que no te lo pierdas, tenés consulta, llámanos 011-4535-0705-0706. Ya estamos de vuelta. ¡Suscríbete al canal!